En el carril La Herradura Mis queridos amigos, amantes de la velocidad equina, deporte reyes y de gente fina, bienvenidos, bienvenidos a su canal favorito de Salvador Veloz Deportes, en donde hoy nos encontramos en el carril La Herradura, aquí en San Jacinto, Durango, hoy 22 de mayo, compadre, buenas tardes, compadre, ¿cómo anda? Bien, gracias a usted, ¿cómo le ha ido, compadre? Pues bien, pues ahí me puso una regañada la mujer. Y sí me imaginé, pues eso ya tomamos medidas drásticas para que ya no vuelva a pasar eso, compadre, como quiera, pues las admiradoras, son las admiradoras, compadre, ahí como quiera, ya tiene con queso las gordas, carnal, por si brinca la rana, ahí luego usted agarra. Compadre, pues este día de carreras, ahí, pues unas carreras muy mencionadas en las redes sociales, ahí una de las que se ha estado sonando, pues es la de El Sultán contra la Nascense, compadre, hay un compromiso a las 6.35 de la tarde que van en 350 varas, así que si no está haciendo calor, pues por el clima, es por los animalotes que andan aquí, que echan pura lumbre, compadre. Y también hay otra, la doble M, compadre, también con el socio ahí de la cuadra, La Goma, este, que son de las más mencionadas por ahí, y otra super carrerota en el cual quiero aprovechar un saludo, mandar un saludo a nuestra buena amiga Brisa Reyes. Ahí la Jimena de Cuadra Camsea, el regreso de la Jimena contra el príncipe de Cuadra Chaires. Carrerotas, compadre, entre otras más que estarán aquí jugándose y disputándose la victoria en este bonito carril, la herradura, compadre. Fíjense que quiero mandar unos saludos muy, muy, pero muy especiales, compadre, hoy. Ya ve que fue el día del maestro, compadre. Que de ahí decidió muchas felicitaciones, muchas gracias a todos los alumnos ahí que se reportaron. ¿Tienen días, muchachos, eh? Ya hay una vez, es más, ya están pasados. A todos los que se reportaron, ya están pasados. Y quiero mandarle un saludo muy especial a la maestra Noemí Crispín, compadre. Que en su día 15, el día 15 de mayo ahí también se puso una guarapeta muy buena ahí con la familia, contentos, disfrutando el día del maestro. Maestra Noemí, le mandamos un saludo cordial desde su canal favorito, Salvador Velozes Deportes. Gracias por seguirnos y estar al pendiente de todo lo que acontece en este bonito ambiente carrerero, compadre. También a la familia Terry Arzola, les mandamos un saludo. A Ani, a Ron, les mandamos un saludo a Steffi, que también nos siguen en el canal de Salvador Velozes Deportes. Un saludo a la familia carrerera, compadre. Así es. Un saludo también. Bien, seguimos con los cumpleaños de mayo, compadre. ¿Cómo le fue la fiesta, compadre? Ahí con su jefe. Muy bien, compadre. Sí, todavía no se recupera el compa. Vamos a mandarle un saludo para Israel López, al primo ahí que cumpleaños también. Hombre, carnal, pura garganta de hueso colorado. No, no. Puro general, carnal. No, yo soy un novatillo, carnal. Además, estoy andando en pañales. Ahí se está andando con el buen amigo de Parra. Ah, más o menos ahí andamos. También un saludo para Beatriz Ortega, que también ayer tuvo su fiesta de cumpleaños. Ahí cumpliendo 12 años, ahí Beatriz Ortega. Un saludo para... Hoy es 22, ¿verdad? 22. Ah, bueno, también ayer fue cumpleaños de... La señorita Tere Veloz también cumplió años, compadre. Un saludote ahí, un abrazo. Estuvimos esperando. Ah, ¿sabes qué, compadre? Me llegó la noticia de que hoy se festeja con una carnita asada y alberca, ¿eh? Pero pues como la trabajamos, pues ya se nos encima el negocio. Así que ya bailamos las calmadas, compadre. Le mandamos también ahí un saludo también para Arimar Pamela Arzola, compadre, que también cumpleaños. Saludotes, mija. Como quiera, usted si quiere hacer la fiesta entre semana, vamos, ¿eh? Nos invita y vamos. Camitas a lo que guste. Mira, hasta taquitos con frijoles, ¿sí o no, compadre? Ah, ande, no, compadre, cuando le pones así, eso se deja cayetano. Él se deja aventar y dice que lo aventaron. Este, le mandamos ahí un saludo. Ah, caray. En vivo, en vivo. En vivo, en vivo, en vivo. Ah, sí, ahorita mandamos saludos. Ya también ya lo tengo aquí anotado, ¿eh? Ahorita le digo quién es. Un saludo para Sergio Camacho, también. Es el papá de Betty Camacho, compadre. También cumpleaños en mayo. Le mandamos un saludo al general que ahí trabaja, en Ciampa. Ahí, este, es gente del Cabildo, ¿verdad? Sí, es. Ahí, este, también les festejaron ahí con un buen pastelito y algo más. Este, también quiero mandarle un saludo súper, súper, súper especial, compadre. Oígalo bien, compadre. Al señor Enrique Pérez Solorio. Él cumpleaños el 23 de mayo y él nos escribe, se reporta, desde Mexicali, Baja California, carnal. Fan destacado de Hueso Colores, sabor de dos deportes, porque nos sigue por Facebook, nos sigue por Instagram, nos sigue por YouTube y nos sigue por Kuwait, compadre. ¿Qué le parece? Él está al tanto de todo. Ayer nos hizo llegar el comunicado a su hija, que también le manda muchas felicitaciones a ese viejona, don Enrique Pérez Solorio, compadre. Hasta Mexicali. Allá andamos, compadre. Hasta Mexicali. Ya vamos más para allá todavía. No, ya pasamos muchas fronteras, compadre. Ya pasamos la de Chapala, 5 de mayo, Santa Rosa, que no podamos pasar esas, carnal. Un saludo para Manuel Galindo, Limón, hasta Indiana, compadre. Estos son los saludos para el señor Manuelito, el, ¿no? Es ahí. Un saludo también para Jonathan Trejo. También que se discuten ahí, viendo los videos de este bonito canal, carrerero, compadre. Tenemos muchos saludos, compadre. Pues necesitamos darlos, compadre, porque mire, de ellos vivimos, así que de ellos dependemos. De ellos es este canal. Así que lo mínimo que podemos hacer es mandarles un saludo y estar al tanto. Callen, por favor, ese caballo, porque me interrumpe. Ah, no, son los efectos especiales, carnal. Son los efectos especiales. Muy bien, compadre. Muy bien, andan muy cortados. Saludos para Suriel Rojas, para Valentín Contreras. Le mandamos un saludo a Valentín Contreras, que siempre se reporta en todos los videos de YouTube, compadre. Igualmente, Abraham Zúñiga, compadre. También Abraham Zúñiga. Todo se reporta en todos los canales. Ahí lo encuentran, ahí en los YouTube, ahí mandándonos, te mandan saludos, compadre. Con la que barra y chorro. Chorro. Este, un saludo para la gente de la Popular Durango y Ciudad Juárez, de parte de Abraham Zúñiga. A Brígido Quiñones, compadre, de Veracruz. Solo de Veracruz es de Hillo. El señor Brígido, compadre, es compositor de corrido de caballo. Y próximamente ya va a salir el correo del Pelícano, compadre. Así que ahí estaremos haciendo la premisa de este bonito carril del Pelícano. Un saludo para Cuadra Corralito, ¿verdad, compadre? Así es. Muy bien. Cuadra Corralito. Cuadra Corralito. Ahí les mandamos un gran saludo. Un saludo para Pablo Rodríguez, hasta Walde, Texas, compadre. Yo sé que comí frijoles en la mañana porque no se me va a olvidar el español. Este, un saludo para César Talibán, hasta Víctor, Texas. A David Ramírez, a Valley, Texas. A Martín Aguilar. Le mandamos un saludo a Gallo Fino, a Hugo Triana, hasta San Antonio, Texas, compadre. Muchas razas de tejitas que ahí nos están siguiendo. Puro paisanito. Que nos manden un recuérdito, unos llaveritos, algo, que de paquete. ¡Ájatele! Me gusta su manera de pensar, comparando con todo. ¿Qué te puso mi tarjeta? Le mandamos la de Coppel. Le mandamos un saludo también a Juan Sánchez Botello, a Marta Valenzuela, a Marta Valenzuela Rí, le mandamos un saludo. También a May Ramírez y familia, hasta Chicago Linox, compadre. Genaro Moreno, a Ángel Márquez, el chingón. Le mandamos un saludo a la honra del chingón. ¿Ah, lo hemos visto, compadre, montando un elemento? Sí, lo miramos allá. ¿En el 18 montó? No. Bueno, no lo vimos ahí en el 18. Te pusimos falta, Juan Sánchez. En el 5 de mayo. En el 5 de mayo. Ah, sí, 5 de mayo. Cómo no, muy presente ahí a toda la gente, ¿verdad? Que nos hacen ir de oquis. Muy bien, ahí un saludo, ¿eh? Muchas gracias. Comercial. Ah, comercial, sí. Y los enojan que les eche uno la culpa de que uno los quema, que... Ahora resulta, carnal, ¿cómo ves? Se queman solos, hermano, se queman solos. Este, un saludo para Nancy Salinas. Nancy, te mando un saludo, amiga. A ver si a la noche nos reportamos ahí con unas hamburguesas ahí en el negocio de tu papá y en el Tacostado. Ahí te va a cobrar comercial, para que veas que... Aquí no hay favoritismo, compadre. Un saludo para Chuy Ortega y su esposa Blanca. Les mandamos un gran saludo. Seguimos con los mensajes en vivo. Ah, sí, ahorita también seguimos mandándoles a la vez. Sabes que acá lo tengo, es Juan Alfaro, se está reportando. Pero ahí Juanita Alfaro, ahí te estamos mandando un saludo ya, hermano. Compadre, déjeme decirle que hay nuestros buenos amigos de Cuara, Tres Potrillos de Lerdo, de Matamoros, de Matamoros, Coahuila. Hace la atenta invitación para que se comuniquen ahí con ellos, porque sigue a la maquila el caballo, el corazón, es el papá del fantasma. El caballo semental de buena sangre, compadre, fino y veloz. Así es para que todos los interesados, aquí les dejo los teléfonos y los datos para que se comuniquen ahí con ellos. Y pregunten ahí cómo está la maquila de este bonito ejemplar que lleva por nombre del corazón, es compadre, el papá del fantasma. Saludos a toda la Cuara Flores y Cuara Maravillas, compadre. Que son los que lo traen todavía. Un saludo para la doctora Ana Guarido. Comadrita, muchas gracias por la llamada y estuvo presente ahí en mi cumpleaños. Ahí le mando un saludote y también para mi compadre. Este saludo, compadre, se va hasta San Luis. Fotos sí, compadre. Ah, andaba en San Luis Potos, usted vea, compadre. Sí, ahí andábamos, compadre. Ah, jalando, de un día fue vino. Sí, vine. No, compadre, usted es... No, no, usted es Superman, ya, compadre. No, qué fregado. Comadre, cuide este muñeco, eh. De veras, es chula de pelado, eh. No va a encontrar esto, o sea, para que esté al pendiente. Vamos a seguir con los saludos, compadre. A Juan Alfaro, pues bueno, y de Cuara Finisterre. Y saludos a la familia Alfaro. Un saludo para Gerardo Sandoval. De Cuara Valenzuela. Un saludo a toda la racita de ahí de la familia de Venezuela. Y este saludo también se va hasta Denver, Colorado, compadre. Allá, ya, güey. Un saludo para el tío Lupe y familia. Ándale, tío Lupe. Él está estando en su saludote, para que vea. A Edwin Rentería. Hasta Chihuahua, Edwin. Te mandamos un saludo a toda la racita de Chihuahua, de Juárez, de toda la raza que nos sigue a través de Saboblos Deportes en YouTube. Aquí estamos. Un saludo para Andrés González. Hasta Monterrey. Hasta Monterrey Nuevo León, compadre. Dice que apoya a la de nadita. Será la que corre en un mapimí. Y en el hípico, ¿no? Sí. Yo creo que sí suena. Le mandamos un saludo a toda la racita de Monterrey, al doctor Hugo y a su esposa. Le mandamos un saludo. Ahí está, doctor. Ya conocí a Manuel. Ahí está. Esa es la foto que le pusimos. Además, mire. Tenemos que tomar medidas drásticas. Mire lo que estamos haciendo ahora para que no corramos peligro de que me lo cuesten tanto a mi compadre. Mire, le voy a poner otra vez la foto para que lo vea ahora. Ese es Emanuel en acción. Ese es Emanuel en acción para que vea. Lo tenemos cubierto porque no, no, no. Se me vean los ojos. Y usted dice que no es por el sol, ¿no? No, no es por las mujeres que nos acosan, compadre. Así que vamos a... ¡Ah, compadre! Un saludo para la racita de Frases Carrereras, compadre. Ahí está. ¿Pato yo? Ah, compadre. Pues es que también no va para rastro. O sea, también no lo pueden estar siguiendo por toda la comarca laguna y en el mundo, compadre. Ellos le ponen ahí. Les mandamos un saludo. Sígalos ahí por Instagram, compadre. Ahí en Frases Carrereras. Ahí salen ellos en Instagram y en Facebook. Ahí bonitas fotos y bonitas frases que día a día motivan, compadre. Muy bonitas frases muy acertadas. Les mandamos un saludo a Frases Carrereras. Un saludo para la familia García Luna. Un saludo para Fabiana. A Fabiana, fan destacada, compadre. Esa sí es de Hueso Colorado también. Que no se pierden ni un video. Le mandamos un saludo a mi buena amiga Fabiana, que siempre está al pendiente de todos los videos que subimos. Ella se suscribe. Le dio campanita, compadre, para que cuando salga video, les notifiquemos y esté ahí al pendiente. Gracias a toda la raza que nos viene siguiendo, compadre. Por YouTube, por Facebook, por Instagram. Que se siguen suscribiendo, que nos siguen dando like a los videos. Y sigan compartiéndose, porque gracias a ustedes, nosotros seguimos haciendo estos bonitos videos para que usted los disfrute desde su casita, compadre. Muy bien. Y, este, pues sin más proámbulo, compadre, mandamos un saludo también para toda la gente de Illinus, de Sacramento. Un saludo para la gente allá de las cruces, compadre. ¿Vos se quiere mandar saludos, compadre? No, compadre, todo bien. Ahí van ya parte de mis saludos. Ah, bueno, no, pues ya, ahora sí que he entendido. Yo sí, compadre. Ah, no, 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 sí. A ver, échale, compadre, échale. Aparte, todo el equipo de Salvador Velos Deportes, el saludo y la felicitación para usted, compadre, que cumplió años. Ah, compadre, qué barro. Sí le voy a pagar, compadre. De veras. No, no. Muchas gracias a toda la racita que se reportó ahí, por favor. Felicitando a este humilde servidor. Pues aquí estamos a la orden, como siempre, y agresivo con el de Riva, con el mero general que nos da la vida y nos da la salud para seguir transmitiendo estas bonitas carreras. Muchas gracias, muchas gracias, compadre. Tiene bueno esta, compadre. Ay, ay, ay. Un refresco, le vamos a hacer. ¿Para qué no se va a emocionar? Yo pensé que eran utilidades. Ah, los de mayo, sí, ¿cierto? Ahí te encargamos el disco. Bueno, pues más sin ámbulo, compadre. Vámonos a disfrutar estas bonitas carreras aquí en el canil de la herradura. Y ahí recuerden, ¡corre la voz! Sí, los videos de Salvador, velos. ¡Arre con lo que barre! ¡Vámonos, compadre, chorro! ¡Chorro, pistachos, choncicia! ¡Vámonos! Bueno, pues aquí tenemos entrando a la 100X. Hay montado por el buen amigo Gilito Lazarin. Ahí está. La 100X de cuadra dos potrillos de Lerdo Durán. Aquí tenemos entrando el primer término a la chatita. Bueno, pues aquí tenemos entrando a la chatita de cuadra Chaires que hace aquí su entrada al carril de herradura. Ahí montada y piloteada por nuestro buen amigo Lago Apar. Ahí está la chatita. Bonita mora que va a ir por el lado de la contrabara de cuadra Chaires. Ahí está la chatita. Bueno, pues aquí estamos viendo los bonitos ejemplares que van a ser su primera aparición en este bonito carril de la herradura aquí en San Jacinto Durán. Un compromiso en 225 varas entre la chatita de cuadra Chaires contra el 100X de cuadra dos potrillos de Lerdo. Un saludo para el güerito Anda. Ahí está. La chatita y la 100X. Instantes para ver esta bonita carrera. Hoy domingo 22 de mayo, compadre. Vámonos ya rumbo a puertas. ¡Vámonos ya rumbo a puertas! Bueno, pues están atrás de puertas. Lado de la mara se va a venir la 100X. Llego a la sana. Lado de la contra se viene la chatita. Llego a mora. La chatita da faja. Ahí nos están informando que la chatita da faja. Puerta 4. Puerta 4. La chatita. Y puerta 3. La 100X. Ya va rumbo a puertas. Ahí está adentro. Ya está adentro la Cenex. Vamos a disfrutar esta carrera en 225 barras. Como siempre, gracias a nuestros patrocinadores. Elito Sunrise. Canisterías Gómez Palaz. Adentro está la 100X. Hoy iría Nice. La chatita se va a encerrar. Y clínicas Clínicas. Clínicas Clínicas. Ahora sí, están adentro. Instantes para ver esta bonita carrera de la tarde. En 225. Están adentro. La chatita da faja. Recuerden, va dando faja. ¡Ah! ¡Arre con esas puertas! Sí, viene la 100X chicoteada. Viene la chatita. La chatita. Ahí está la chatita. Vamos a ver si hubo faja. Y ahí ve la repetición en cámara lenta. Gracias a nuestros buenos amigos de Canisterías Gómez Palacio. ¡Arre con la cabarre! ¡Qué bonitas son, mi amigo! ¡Qué bonitas son, mi amigo! ¡Las carreras de caballos! Para el gusto de la gente. Los corridos les cantamos. Hoy lo dedico a una yegua. Y a pulso se lo ha ganado. A Matamorosco Aguila. Llegó a cuadras al tarrito. El Gary Jorge Galván. Los dueños de esta fierita. Le llaman la colorada. Salió ligera. Pues ahí tenemos a la 100X que se lleva hasta Carrero. Totota. Tiene carril la herradura. Ahí se lo ando a toda la cuadra. Dos potrillos de Lerdo Durango. Ahí está. Vámonos. Una rayita más al tibre. ¡Arre con la que barre! Bueno, pues vámonos. Esta siguiente carrera aquí tenemos entrando al bú. Ahí está el bú. Siguiente carrera aquí en el carril la herradura de San Jacinto Durango. Bueno, pues aquí tenemos entrando al zorro de cuadra. Carpintero la goma. Ahí montado por el buen amigo Chuyito. La tripita ahí. Ahí saludando también al buen amigo Benito. Al buen amigo Beno. ¡Vámonos! ¡Arre con la que barre! Vámonos pues con esta siguiente carrera. Entre el zorro y el búho. El zorro que se va a venir por el lado de la vara en el cajón número 2. El búho en la puerta número 4 por el lado de la contra vara. 300 varas. ¡No listo, damas y caballeros! Están los dos encerrados. Están adentro. Carrera pactada en 300 varas. ¡10 segundos si esto! Están adentro, están adentro. Y dos patrocinados por los buenos amigos de Clínicas Clirecti. ¡Arre con la que barre! ¡Se vinieron! ¡Se vinieron! ¡Bien el zorro! Ahí tuvieron un choquecito. ¡Bien el zorro! ¡El búho! ¡Bien el zorro! ¡El zorro! ¡Bien el zorro! ¡El zorro! ¡Oita! ¡Cerro! Vamos a ver la repetición en cámara lenta. ¡Échale con paré! ¡Arre con la que barre! ¡A qué bonita la llego! ¡Esa que viene paseando! ¡Tu dueño Juan Aguilera! ¡Es quien la anda preparando! ¡La va a correr el domingo! ¡Tiene que salir ganando! ¡Esa potranca el laberón! ¡A la sana y muy ligera! ¡En la cuadra de la goma! ¡Me entrenaron pa' correrla! ¡Tu pastor sumero dueño! ¡Mi amigo Juan Aguilera! ¡Esa potranca el laberón! ¡16 triunfos al hilo! ¡Formaron su trayectoria! ¡Siempre que correrá llegó! Ahí tenemos a toda la cuadra Carpintero de la goma Que se hace Se aparecían aquí en el carril de herradura Ahí llevándose este triunfo con el zorro Que se lleva esta carrerota Con todos los partidos Ahí se pone para la foto del recuerdo ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Arre con la que barre! ¡Cuadra carpintero la goma! ¡Vámonos pues con esta siguiente carrera! Tercia Aquí tenemos entrando al Chacorta Ahí montado por el buen amigo Gilito Lazarín Ahí está el Chacorta De este ladito tenemos entrando Al padrino de cuadra de Chaires Ahí montado por el buen amigo La Guaparra Ahí está el padrino Este ladito tenemos entrando al Ringo Que trae montada Montado y piloteé por el buen amigo Robertín Ahí está el Ringo Esta tercia de poder Presenta aquí en el carril de herradura Que se pactó en la tierra De 250 varas Van rumbo a puertas Estos bonitos ejemplares Aquí en el carril de herradura San Jacinto Durango Vámonos pues con esta tercia de poder Aquí en el carril de herradura De San Jacinto Durango En una tierra de 250 varas Donde estaremos viendo Estos bonitos ejemplares Que llevan por nombre El Ringo Que lleva montado El buen amigo Robertín Al Chacorta Que lleva montado El buen amigo Juanito Lazarín Y al ejemplar de Cuadra Chaires Ahí montado por el buen amigo La Guaparra Vámonos pues con esta Sensacional tercia de poder Échale con paridad R con la que barra Vámonos pues con esta Tercia amarrada Aquí en el carril de herradura San Jacinto Durango Cuadra Chaires en la puerta Número 2 Los caballos están atrás De los puertas Vienen a los cajones Señor El Ringo en la puerta Número 4 El Chacorta en la puerta Número 4 250 varas Son instantes Son instantes Están adentro Arre con la que barra Se vieron Vaya, ya, ya Llegué un copio Que carrerota Está bien el Chacorta El Chacorta Ahí está Carrera Vamos a ver la repetición En cámara lenta Arre con la que barre A manos de Checo Estrada De la cuadra Entrenador La llevaron a cuidarla Y en Adita Les falló Siguen creciendo Los triunfos Y aquí los menciono yo La india perra Cuadra palmas Y al campesino También Descano desde las puertas Muchos lo pudieron ver Después siguió La princesa La colorada Iba al cielo Tenemos a toda la cuadra Las palmas Ahí saludando Por este bonito triunfo Con este ejemplar Que ya por nombre Del Chacort Ahí se pone Para la foto Del recuerdo Una rayota Maza tigre Para cuadra Las palmas Ahí está Vámonos Arre con la que barre El Chacort Bueno pues aquí Tenemos entrando A la campesina De cuadra La pinta Ya está Viada Los colores Ya tradicionales Amarillo Con azul Ahí está La campesina Bueno y de este ladito Tenemos entrando A la contadora Hay monta Por el buen amigo Juanito Lazarín Y de este La de otro ladito Tenemos a la campesina De cuadra La pinta Van rumbo a puerta Estos bonitos ejemplares En una tierra pactada En 275 baras Recordándole que estos videos Son patrocinados Por nuestros buenos amigos De Hielitos Son Vámonos Van rumbo a puerta Arre con la que barre Compare Vámonos pues con esta Carrero Totota Parejera Duelo de damas Entre La campesina Y la contadora Carrera pactada En una tierra 275 baras Aquí en el carril La herradura Esa jancito dura La campesina Se va a venir Por el lado de la vara En la puerta Número 2 La contadora Por el lado De la contra vara En el cajón Número 3 Son instantes 275 baras Ahí recordándole A nuestros buenos amigos Patrocinadores De carnicerías Gómez Palacio Joyerías Nice Clínicas 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 Y elito Sonrales Es recordando El que se suscriba En la página Salvador Veloz Deportes Para que le lleguen Las notificaciones De estreno De estos Vanitos eventos Carrereos En la región Lagunera Son instantes Son instantes La campesina Ataviada de amarillo Con azul La contadora Ataviada De azul En la puerta Número 3 Campesina En la puerta Número 2 Son instantes Son instantes Ahí saludando A toda la gente Que se sigue reportando Allá Gente Paisas Allá en San Antonio En Denver En Silván La gente De Juárez De hermosillo Están adentro Son instantes Recuerda Corra la voz Que llegaron Los videos De Salvador Veloz Arre con la que va Se vinieron Viene la campesina Viene la contadora La campesina Viene la campesina Sola la campesina Ahí está Chorro La campesina La campesina Vamos a ver La repetición En cámara lenta Arre con la que va Arre con pare Corre el año 2013 Cuando el caballo nació Por ahí cuenta Don Carlos Que su hija Lo bautizó El Justin Lleva por nombre Su poder Ya demostró Al de cuadrados Potrillos Que le llaman El doctor Viene de raza Muy fina Creo yo Por cierto Señores Pedro y César Ya lo estiman Ellos son Sus cuidadores En el carril Herradura Y allá Por Gómez Palacio Justin Ganó Cuatro Tercias Volando Como un Pegaso A la diva Y la burrita Una lección Ya les dio A la perla Y a la china A ellas También Las venció No es mentira Primo Se formó La controversia Al anunciar La carrera El cuna Estaba dispuesto A vencerlo Como fuera Pues ahí tenemos A toda la cuadra La pinta Con esta bonita Ejemplar Que iba por nombre De la campesina Se lleva Se lleva Este bonito triunfo Aquí en el carril La herradura Ahí está Vámonos La campesina Arre con la que Barre chorro Bueno pues aquí Tenemos entrando A la Jimena De cuadra Campsia Ahí montada Por el buen amigo Ángel Márquez Que hace Su aparición Aquí en el carril La herradura De San Jacinto Durango Ahí está La Jimena Y de este ladito Tenemos entrando Al príncipe De cuadra Y aires Ahí montado Por el buen amigo Suyita Aguilera La tripita Ahí está El príncipe De este ladito Tenemos entrando A la Jimena Ahí está La Jimena Y de este ladito Tenemos entrando Al príncipe De cuadra Y aires Ahí está El príncipe Vámonos Pues con esta Siguiente carrera Parejera Entre la Jimena Y el príncipe Una tierra pactada En 200 varas Donde la Jimena Se va a venir Por el lado De la Contra vara En el cajón Número 4 El príncipe En la puerta Número 3 Por el lado De la vara 200 varas Está adentro La Jimena Cuadra Son instantes Para ver esta Sensacional carrera De purititita El hombre No apta Para cardíaco Recordándole Que a nuestros Buenos amigos Patrocinadores De carnicerías Gómez Palacio Joyerías Nice Están adentro Son instantes Recuerde Corra la voz Que llegaron Los videos De Salvador Velón Están adentro 200 varas Son instantes Son instantes Son instantes Arre con la que barre Se vinieron Viene el príncipe Viene la Jimena La Jimena El príncipe Ahí está Carrero Tototototota Vamos a ver La repetición En cámara lenta Arre con la que barre Compare 16 triunfos Dos al hilo Formaron Su trayectoria Siempre que corre La yegua Aumenta más Sus victorias Las carreras Que ha ganado Van a quedar En la historia Claro que sí Claro que sí Ya derrotó al gavilán La lluvia y al comandante Al marihuana y al marihuana Al marihuana y la estrella Y otros tantos por delante Al musico y la solita Propiedad del güero Chaire Amigos apostadores Amigos apostadores Si quieren ganar dinero Arrimense a los carriles Porque va a correr ladero Es un cheque al portador Pueden apostar sin miedo Amigo Juan Aguilera Cantando yo me despido Ladero tiene futuro Trayectoria y muy buen cuido Por ahí dicen y comentan Los yoquis que la han corrido Bueno pues ahí tenemos A toda la cuadra Chaires que se lleva Este triunfo En contra de la Jimena Aquí con este bonito ejemplar El príncipe Una rayota más Al tigre Ahí para la cuadra Chaires Ahí está Vámonos Sarre con la que barre Ahí El príncipe Tenemos a los ejemplares Cuadra la goma Y el ejemplar de cuadra Santa María Vámonos pues Están adentro Los ejemplares 75 varas De esta carrera A pie Aquí en el carril La herradura Son instantes Son instantes Corre la voz Que verán los videos De salvador Veloz Es patrocinado Por nuestros buenos amigos De carnicería De palacio Arre con la que barra Se vinieron Tiene la goma La goma Solo el de la goma Chorro Vamos a ver La repetición En cámara lenta Arre con la que barra El tronido de puertas Oficial del señor Mina Para el baile irrevocable Ahí me he puesto Por la empresa En la foto Esta chavita Se oye grito Y esto es puerta Siempre con el ambiente De prestigio Grandes cuadras De res Esta siguiente carrera Aquí tenemos Entrando a la Regina De cuadra Villa Juárez Montada por el buen amigo Juanito Lazarín Ahí está la Regina De este ladito Tenemos entrando Al 40 de cuadra Corralito Ahí montado por el buen amigo Roy Avalosel Yavero Ahí está El 40 Y de este ladito Tenemos entrando A la Regina De cuadra Villa Juárez Aquí está El 40 de cuadra Corralito Ahí montado por el buen amigo Roy Avalosel Llavero Ahí está El 40 Vámonos pues Con esta carrera Parejera Entre el 40 Y la Regina El 40 La puerta número 2 La Regina La puerta número 3 300 varas Adentro el 40 Damas y caballeros En la puerta 2 No ni están El 40 Al lado de la vara La Regina Al lado de la contra vara 300 varas La raya pactada Esta sensacional carrera Recuerde Corra la voz Que agarra los videos De Salvador Veloz Son y están Listo Damas y caballeros Están los dos encerrados 300 varas Aquí en el segundo Cierro Barre Con la que barre Se vinieron Viene la Regina Listo papá Viene la Regina Sola la Regina Ahí está Es carrera Corro Vamos a verla repetido Entre la Regina Listo Cámara lenta Arre con la Cámara lenta De las cuadras Que son finas Del estado De Durango Gómez Para ser preciso Ahí salió Un nuevo caballo A las ales su color Navegante Le han llamado Ruti Caro es su dueño Sus hijos También lo cuidan A Aroniel Con papapucho A la aventura Se tiran En el hípico Laguna Muchas veces Correría Un 23 de septiembre Jugó su primer carrera Topando con el vaquero Un caballo de primera 200 varas jugaron Llevando la delantera No pues ahí tenemos A la Regina Que se lleva hasta Carrero Totota Con todos los partidos Ahí se pone Para la foto El recuerdo Salvando toda la cuadra Villajuares Una rayota más Al tigre Vámonos Arre con la que Barre Ahí está La Regina Bueno y de este lado Tenemos entrando Al Cosmo Ahí está El Cosmo Este ladito Tenemos entrando A la Caribe De cuadra La pinta Y montada Por el buen amigo Noe García Ahí está La Caribe Bueno y aquí tenemos Entrando al Cosmo Y montada Por el buen amigo El Chinito Lazarín Este ladito Tenemos entrando A la Caribe De cuadra La pinta Y montada Por el buen amigo Noe García Ahí está Vámonos pues Con esta sensacional Carrera Carrera De las estelares Del día Aquí en el carril La herradura Recordándole A nuestros buenos amigos Patrocinadores De Clínicas Clirx Y elito Sunrise Carnicerías Gómez Palacio Y joyería La Caribe Y el Cosmo Van a puerta Están adentro Caribe La puerta 3 El Cosmo La puerta número 2 Son instantes 200 Barra La raya pactada 9 Arre con la que barre Se vinieron Carrero Totota Bienvenido Viene la Caribe El Caribe El Cosmo Ahí está Carrero Totota Totota Un poco de la repetición En cámara Ultramegalenta Arre con la que barre Compadre Chorro Que carrerota Se formó Se formó la controversia Al anunciar la carrera El cuna estaba dispuesto A vencerlo como fuera Por fin Por fin se llegó la fecha Por todos Tan esperada Se acabaron Los rumores Los hechos Lo demostraban Se abren violentas Las puertas El puma Salió de lado Cuando logró Acomodarse El Justin Que había llegado Distingue a cuadra La pinta Cada caballo Un color El Justin Luce el morado Le da elegancia Y fervor Ya se despide Ángel Márquez Su flamante Corredor Ahí los espera En la pinta Para el que se sienta Mejor Aquí tenemos A la cuadra La pinta Que se lleva Esta carrera Tototota Con esta bonita Ejemplar Que lleva Por nombre La Caribe Una rayota Más altidire Ahí está Para la foto Del recuerdo Ahí va Una más Una más Mi gente Cuadra la pinta Vámonos Arre con la que barre Y aquí tenemos Entrando a la emperatriz De cuadra maravillas Se monta Por el buen amigo Royabalos El llavero Vámonos Pues con esta Super carrera Tototota También de las estelares Aquí tenemos Entrando Al destino De cuadra La goma Montado Y piloteo Por nuestro buen amigo Chinito Lazarín Ahí está El destino No más Que caballo Totototot Por alumbre Bueno pues aquí tenemos Entrando a la emperatriz De cuadra maravillas Zapata Ahí está La emperatriz De cuadra maravillas Zapata Y montada por el buen amigo Royabalos El llavero Ahí está La emperatriz Y de este lado Tenemos entrando Al destino De cuadra la goma Ahí está El destino Vámonos pues con esta carrera Totototota De las estelares El día de hoy Aquí En el carril La herradura La emperatriz Por el lado de la vara El destino Al lado de la contra vara 250 varas La raya Pacta En esta sensacional carrera De purititita Al hombre Van rumbo a puerta Vamos a ver Que les depara El destino En esta carrera Totototota De pura lumbre Ahí recordándole A nuestros buenos amigos Patrocinadores De carnicerías Gómez Palacio Y el hito Sunrise Clínicas Clídeca Y joyería Nice Recuerde Corra la voz Que llegaron los videos De salvador velo Arre con la que barre Con parechorro Vámonos pues Con esta carrera Totototota Carrera de purititita Al hombre Entre la emperatriz De cuadra maravilla Zapata Que se va a venir En la puerta Número 2 Lado de la vara El destino De cuadra la bomba En la puerta Número 3 Lado de la contra vara 250 varas Pactadas En esta sensacional Carrera De purititita Al hombre Son instantes Adentro Está el destino En la puerta 3 Por el lado De la contra vara Recuerde suscribirse En la página Salvador Veloz Deportes Ahí en YouTube Dele click A la campanita Que le lleguen Las notificaciones De estreno Viernes 9 de la noche Son instantes Son instantes Están adentro Con la que barre Se vinieron Viene la emperatriz Viene el destino Viene la emperatriz La emperatriz El destino Ahí está Carrera Vamos a ver La repetición En cámara lenta Arre con la que barre Comparé Chorra Y revancha Se jugó Otra carrera En el pueblo Mapimí Se cruzaron Esas fieras Otra vez El navegante Se vino En las puras Riendas Luego en Dolores Hidalgo Vuelven a abrir Las carteras Vikinga Cuadra Durazno Una Llego A muy ligera Que les digo Mis amigos El navegante Demuestra Andele mi compa Papucho Saque esos cuacos Andele compa Felipín Y mi compa Aron Este es Cien varas Oiga A huevo Aprovecho Ahí tenemos A toda la cuadra La goma Felicitándole Por este bonito Triunfo Con el destino Ahí está La foto Recuerda Vámonos Arre con la que barre Ahí está Vámonos Pues con esta Carrero Totota Nota para Cardiacos Carrero No de pura lumbre Aquí tenemos Entrando Al sultán De cuadra La goma RC El chinito Lazari Ahí está El sultán Y de este ladito Tenemos entrando Al anacense De cuadra El sabino Bonita Llego A Todavía de color Rosa Ahí está Por el buen amigo José Ángel Huerta La leyenda Viviente Ahí está Al anacense Carrero Totota No apta Para Cardiacos Van rumbo A puertas Estos bonitos Ejemplares Para deleitarnos Con esta Carrero Totota De pura lumbre No apta Para Cardiacos En una tierra Pactada De 350 Varas Donde el sultán Se va a venir Por el lado De la vara Ataviada En color azul La nacense Por el lado De la contra vara Ataviada En color rosa Son instantes Son instantes Carrera De purititita Lumbre Recordándoles Ahí que se suscriban A la página Salvador Veloz Deportes Allí en Youtube Dele click A la campanita Para que le lleguen Las notificaciones De estreno Viernes 9 de la noche Son instantes Son instantes Recordándole También a nuestros Buenos amigos Patrocinadores De Carnicerías Gómez Palacio Clínicas Clirequi Hielito Sunrise Y Joyerías Vámonos Pues compadre Recuerde Córralo Que llegan Los videos De Salvador Veloz Échale Compadre Chorro Barre Con la que barre Vámonos Pues con esta Carrero Totota Aquí en el carril La Herradura San Jacinto Durán Donde el sultán Se va a venir Por el lado De la vara De la vara En el cajón Número 1 La Nascente Se va a venir Por el lado De la contra Vara En el cajón Número 4 350 Varas La Raya Pactana Está sensacional Carrero Carrero Totota No opta Para Cardiaco Ahí Saludando A toda La gente Que se sigue Suscribiendo Mandando Sus saludos Ahí en la página Salvador Veloz Deportes Ahí a toda La gente De Ciudad A Juárez Al buen amigo Abram Zúñiga A la gente De Charcos De Risa A toda La gente Del Cántaro También Que se hace Presente Son instantes Está dentro La Nascente La puerta Número 4 Y Dios Patrocinado Por nuestros Buenos amigos De Carnicerías Gómez Palacio Clínicas Clirequi Delitos Son Rais Y Joyería Son instantes Recuerde Corra la voz Que llegaron Los videos De Salvador Veloz Están adentro 350 Barre Con la que Barre Se vinieron Viene La Nascente Viene El Sultán Viene La Nascente Viene La Nascente Nascente Ahí está Carrero También El ambiente Que se vive Aquí en el Carril La Nascente La Nascente Chorro Vamos a ver La repetición En cámara lenta Arre con la que Barre Compadre Se juntaba Lo ligero Lo valiente Y lo bonito En una yegua Que baja A la cuadra Del Sabino Se ha visto Que la Nascente Se los quita Desde el brinco Los hermanos Son los dueños Son Iván Y Juan Maltos De un pueblo Allá por Nazas De don Manuel Heredaron Por los caballos El gusto Y el honor Para jugarlo Lo tapiguaiz Y su padre Con trescientos En ganancias Por eso Recorre recio Las varas La colorada Le faltaba Climatarse En los barriales No ganaba Califico a una final En la capilla Jugaron La Zoe Y el fantasma El yogur Participando La gente La vio ganar El segundo Le daba el fallo Un saludo Para el primo Borrego Y el compa Alonso Y a toda la gente Que sigue a la Nascente Pues ahí tenemos A la tremenda Nascente Que se lleva Hasta Carrero Totota Con todos los partidos Ahí se pone Toda la gente Para la foto Del recuerdo Bueno ahí está La Nascente De cuadra El Sabino Que se lleva Hasta Carrero Totota Una rayota Más al tigre Vámonos Arre con la que barre Pura cuadra El Sabino Bueno pues De este ladito Tenemos entrando A la pajarera De cuadra La goma RCA Montada por el buen amigo El Chinito Lazarín Ahí está La pajarera Carrero Totota Que va en contra Del felino Ahí está La pajarera Y de este ladito Tenemos entrando Al felino De cuadra maravilla Ahí monta Por el buen amigo José Ángel Huerta José la leyenda Viviente Ahí está El felino De cuadra maravilla Y de este ladito Tenemos entrando A la pajarera De cuadra La goma Y monta Y monta Por el buen amigo El Chinito Lázari 260 barra La raya Pacta Esta sensacional Carrera De purititita El hombre No opta Para carriar Ahí está El felino De cuadra maravilla Se monta Por el buen amigo José Ángel Huerta Ahí está El felino No más Que carrero Totota De las estelares El día de hoy Aquí en el carril La herradura Vámonos Con esta carrera Totota No opta Para carriar De la contra Carrera De purititita El hombre Entre el felino Y la pajarera Felino En la puerta Cuatro Lado de la contra Vara La pajarera Por el lado De la vara En la puerta Número uno 260 barra La raya Pacta Esta sensacional Carrera Recordándole A nuestros buenos amigos Patrocinadores De carnicerías Gómez Palacio Delito Sonrise Clínicas Fieres Y joyería Son instantes Son instantes Estaba Adentro Recuerde Corra la voz Que llegaron Los vidrios De salvador Cuéntale Adentro 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 Arre Con la que barre Se vinieron Viene el felino Viene la pajarera Viene el felino El felino La pajarera Ahí está Carrero Carrero Totototototototota Vamos a ver La repetición En cámara lenta Arre con la que barre Con pare Chorra Que chulo se ve San Juan Cuando se pone A correr Está caretito El prieto De estampa Se sacó un diez Mayer Y aquí está Mayer y Bivalian Su padre En llegó a Teler Cartel De Oklahoma Lo trajeron Veinte de los verdes Pagaron Pagaron Bueno pues aquí tenemos Entrando a la doble M de cuadra El sabino Que hace su presentación Aquí en el carril La herradura Montada por el buen amigo José Ángel Huerta La leyenda viviente Ahí está la doble Y de este ladito Tenemos entrando Al socio De cuadra RC La goma Y montada por el buen amigo El chinito Lazarín Ahí está El socio Carrero totota no apta para cardíacos carreras de las estelares el día de hoy puritita alumbre en 150 barras ahí está el socio aquí tenemos entrando a la doble m de cuadra el sabino montado por el buen amigo josé ángel huerta la leyenda viviente ahí está la doble m que va dando claro en esas 150 varas al sol y de este lado tenemos entrando al socio bueno pues con esta carrera de las estelares aquí en el carril de herradura entre la doble m de cuadra el sabino que se va a encerrar en el cajón número 4 lado de la contra vara donde le va dando claro al socio de cuadra rc la goma que se va a venir por la puerta número 2 lado de la vara 150 varas la raya pactada esta sensacional carrera ahí saludando de parte del equipo salvador veloz deportes a la familia vaqueira que se hace presente aquí en el carril de herradura son instantes son instantes acordándole a nuestros buenos amigos son platos técnicos patrocinadores de clínicas 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 clínici carnicerías gromés palacio hielitos son tracios y joyerías naz sí son instantes vamos a ver todos los detalles ahí desde el aire en puerta en cajón el socio cuartador la doble m en la cual ya no me va dando claro 150 estar adentro Saludos a la familia Baterina Vámonos Recuerde, corre a la voz Que llegaron los billones de Salvador Son instantes, son instantes Son instantes Son instantes Barre Con la que barre, se vinieron El socio, el socio El socio solo Ahí está, el socio El socio Y no más el ambiente que se vive Aquí en el carril De la herradura San Jacinto Durango El socio, el socio, el socio Las chorras Vamos a ver la repetición En cámara lenta Arre con la que barre, compare Poco a poco al San Juan La velocidad le aumenta Resultados que te da El trabajo El trabajo Y la paciencia En el carril La herradura Al cuervo de León Guzmán Le puso una desplumada Sin tenerlo que forzar El chino Desde doscientas Venía parando Al San Juan Hay para el contador Chavo Alvarado Y Nenel Nazarín Y para Noel Martínez Y puro San Juan Oiga ¡Ey ja! Aquí tenemos al triunfador De la tarde El socio Que se lleva hasta Carrero Totota Ahí se pone Para la foto del recuerdo Ahí saludando A toda la cuadra RC Cuadra Lagón Ahí está El socio Ahí se pone Para la tradicional foto Del recuerdo Una rayota más Al Tigre Ahí salvando A toda la cuadra Ahí está Arre con la que barre